Bueno, vamos a asistir a una de las clases de deporte que hay en Buñuel, porque la verdad que hay muchas actividades que poco a poco iremos viendo. Rosalena es la profesora de Body Balance y demás cosas que ahora nos contará. Buenas tardes, Rosalena. Buenas tardes. Bueno, Body Balance, ¿qué más clases das en Buñuel? En Buñuel solo Body Balance. Pero de profesora también haces alguna clase por ahí. Sí, doy en Cortés, también doy en Cortés yoga, yoga terapéutico, y en Cascante, Pilates y yoga. En Cascante, en el termolúdico. Muy bien, entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es el Body Balance, que luego hará una parte de la clase para ver en demostración. Cuéntanos, ¿qué es el Body Balance? Pues es una mezcla de yoga, Pilates y Tai Chi. El Tai Chi es una forma adaptada, no es exactamente Tai Chi, sino son unos movimientos adaptados con las respiraciones de yoga o de Pilates, que también metemos respiraciones de Pilates. Luego están ejercicios de Pilates y, claro, posturas de yoga. ¿Cuántos minutos das de clase? Lo normal son 45 minutos trepidantes, ¿no? Si uno mira en Internet, pues eso es lo que es Body Balance. Lo que pasa es que, como yo tengo opción una hora, pues doy una hora o incluso me paso si puedo. Entonces, aparte de eso, pues añado respiraciones, vacíos a veces, que son típicos de yoga, que no son de Body Balance, pero a la gente le gusta mucho porque desestresa, calma y a mí me parece importante, sobre todo el saber respirar y el saber iniciar la clase de forma tranquila y relajada. A veces, cuando tenemos menos tiempo porque detrás nos viene otro curso, pues no lo hago, pero cuando puedo lo hago. ¿En qué consisten todos los movimientos del Body Balance? Porque, como hemos dicho, hemos estado en una clase y pensábamos que era como más sencillo, todas se van muy contentas, súper relajadas, pero vamos, no hay músculo que no toques en este tiempo. Es una especie de generalizar lo que es el cuerpo, flexibilizar, tonificar, potenciar, abrir zonas, cerrar luego cuando has abierto demasiado. Son ejercicios compensados, cuando uno se estira, o sea, se abre, luego se vuelve a cerrar. Son también de equilibrio, invertidas, hacemos de todo, hacemos combinaciones que además con música a veces parecen como una especie de bailes y una especie de danzas que además son divertidas y a la gente le gusta mucho. Es una manera de trabajar el cuerpo de arriba a abajo, pero de una forma, la verdad, que divertida y amena. La gente normalmente sale y ya se ha acabado la hora, o sea, y además trabajas, porque yo veo, digo, madre mía, que se trabaja. Lo que pasa es que la gente no se da ni cuenta porque es que se lo pasa bien, además. ¿Tú te organizas las clases dividiendo también cada día? ¿Lo haces diferente? ¿Cómo haces? Intento hacer cada día una clase diferente. Por supuesto, los ejercicios hay muchísimos que coinciden, porque luego hay ejercicios que casi son fijos, como es el salud al sol, que me parece muy importante, de yoga, pero igual es lo único que repito, porque lo demás hago siempre ejercicios, me mató la cabeza para hacer ejercicios completamente diferentes y la gente no se aburra. Claro, la importancia también es que el body balance sea agradable de estar y hacer y sobre todo a gusto, ¿no? Eso es lo que tiene el body balance, que por ejemplo el yoga es yoga, el pilates es pilates y en el body balance tienes tantísimo para elegir, que es que muchas veces ni me lo preparo, o sea, me viene sobre la marcha, porque como tengo tanto para buscar, o sea, directamente voy a hacer esto y no me lo he preparado porque hay muchos, muchos, muchos ejercicios y mucho trabajo que se puede hacer. ¿Cuántos años llevas ya, Rosalena, como profesora de estos deportes? Pues llevo, yo creo que son 13 o así, 13 más o menos, y empecé en Ribotas hace años y en Cortés prácticamente he estado desde el principio, aquí llevaré unos cuatro, creo, o así, o cuatro, pero al principio pues la gente le cuesta, porque luego también es verdad que nadie es profeta en su tierra y aquí tienes que demostrarlo a base de bien, la verdad que sí, pero bueno, la verdad es que estoy contenta porque la gente que viene ha vuelto y ha vuelto y bueno, yo estoy contenta. ¿A quién recomendarías? En este caso, como tú das aquí en Buñuel, el body balance. A ver, estamos gente, más bien gente, ya ves, gente no es mayor, gente joven, gente que puede, bueno, mayor entre comillas, porque estamos 50, no son unas cuantas, pero bueno, somos jóvenes, sí, pero quiero decir que también puede venir gente mayor. Yo me adapto a la gente que viene, es que se prepara el ejercicio para la gente que viene, entonces luego hay diferentes formas de hacer un ejercicio, o sea, hay menos, hay más y hay avanzadísimo, entonces, aunque la gente, si uno hace avanzado, todos van al avanzado, porque es que ese ego que tenemos no nos deja, la humildad no nos acompaña a casi nadie, entonces la gente, si se concienciase, se puede hacer lo mismo, pero menos cualquier persona, incluso que tenga problemas físicos, que de hecho lo hay, de hecho lo hay, y de hecho yo tengo gente, pero que ya lo sabe, que está muy concienciada, que no va a tope, va dentro de lo que puede hacer, lo que él puede, o lo que ella puede. O sea, personas, yo creo que cualquiera, cualquiera que quiera, que quiera y que tenga intención de trabajar, eso sí, aquí no se viene, ya lo has visto, hacer, o sea, venimos a hacer, y además no se habla, no se, es muy serio, es muy serio, es un trabajo serio, luego hablamos todo lo que nos da la gana y nos reímos, pero durante el ejercicio es un trabajo serio, porque además hay que estar concentrado, hay que mantener la concentración y hay que acabar, después de haber hecho un gran trabajo, hay que acabar relajada, y esa es la intención, acabar de una manera relajada, que si uno está disperso y hablando con el diálogo, no lo hace, no lo hace. Bueno, hemos oído a las alumnas que lo que más es la elasticidad que una coge, pero ¿qué beneficios aporta al cuerpo este deporte, el body balance? A ver, yo me siento muy bien, el body balance, aparte del yoga, que ya metemos unas cuantas cosas, en el yoga, por ejemplo, no hay ejercicios de piernas, ejercicios no hay tantos, hay bastantes menos, entonces, bueno, yo creo que un poco en general, es que es un general, no es en concreto, yo pienso que todo el cuerpo se nota. Se nota la flexibilidad, nota que su cuerpo flota más, porque tiene... Claro, los estiramientos son tremendos, hacemos grandes estiramientos, que a lo mejor acabas un poco dolorida, pero indudablemente, sales de clase y dices, ya no me duele, o sea, en el momento acabas un poco baldada, dices, madre mía, ¿qué es esto? Pero luego, cuando ya te has relajado, dices, madre, pues es que algo había por ahí tenso que lo he soltado, y se nota, pero yo pienso que es que es en general, que es que es todo, la flexibilidad, la potencia, la fuerza, el equilibrio, también el equilibrio, hay gente que tenía problemas de equilibrio, Evelina mismo, tenía problemas de equilibrio, yo la veo genial, le digo, madre mía, si no se da cuenta que no se cae, se iba a los lados, y hay personas que lo llevan, pues el problema que ellos tienen, no quiero decir que lo superen, pero van cogiendo fuerza, van cogiendo, sobre todo, fuerza, elasticidad, sí, pero es que lo importante es coger fuerza a un problema, por ejemplo, de un brazo o de algo que uno tiene, que tiene el músculo mal, que también los hay, la gente te dice, pues eso. Sabéis que tenéis aquí un deporte que es body balance, que se puede adaptar a todas las edades, a todas las necesidades, Rosalena, que la podéis ver por la calle, le podéis preguntar, y ahora lo que tenemos que hacer es que, además de las imágenes que hemos visto mientras hablábamos, que nos demuestres una parte de tu clase, a ver cómo es realmente, con esa música, Rosalena, y pues muchas gracias y que continúes, son muchos años, y tienes muchos más, y a ver si hay más modalidades de deporte aquí. Sí, la verdad es que, sí, porque necesitamos que la gente de aquí sea la que salga y la que, porque aquí hay gente, sí, sí, desde luego que sí. Bueno, les animamos desde aquí. Bueno, vamos a ver con Rosalena una demostración de parte de una clase de body balance. Muchas gracias, Rosalena. Venga, de nada, gracias. Venga, abrimos. Flexión de rodillas y bajamos. Estiro. Venga, abrimos. Venga, la última vez. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Venga, arriba. Arriba. De medio. Abajo. Venga, parque de la derecha. Vamos. Izquierda. Venga. 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 Abajo Medio Abajo 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 Llevamos la pelvis hacia atrás Las manos estiradas Ven, estiramos la columna Llevamos las manos al centro, debajo de la cara Y abrimos el costado izquierdo Mano direcciona la cara Eso es Venga, cambiamos 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 Manos a codos, de un lado a otro Venga Venga Vamos subiendo Venga, venga 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 Venga, una respiración intermedia. Bueno, vamos a hablar con estas alumnas. Vamos a ver, Rosa, cómo te encuentras después de una clase de body balance. Me encuentro bastante más flexible y sobre todo muy a gusto conmigo misma, ¿no? Por el esfuerzo y porque de verdad que pienso que lo necesito, yo particularmente, vaya. Yo súper contenta, ¿eh? Pero mira qué colores, Isabel. No, pensábamos que era un poco más sencillo, pero la verdad que me neáis todos los músculos y flexibilidad tenéis un montón. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad es que Rosa Elena nos castiga, ¿eh? Nos castiga bastante, pero vamos, después agradece porque te notas como más suelta y más cómoda. La verdad es que sí. O sea que enseguida son efectos inmediatos después de una clase. Se va notando poco a poco, pero es como el que se acostumbra a andar, ¿no? Pues llega un momento que el día que no anda parece que te falta algo. Entonces, está súper bien, ¿eh? Está súper bien. ¿Habes alguna cosa más a la semana aparte del body balance? Sí, también voy a bailar. También bailo y también ando y, en fin, todo lo que sea ayudar a las articulaciones, pues viene muy bien porque a partir de ciertas edades, pues ya sabemos, ¿no? Que viene muy bien. El deporte es salud, Rosa. Totalmente, totalmente estoy de acuerdo. Oye, la verdad que hemos estado en toda la clase y la verdad que sí me extraña que te vayas con colores porque, bueno, menea, esto absorba todos los músculos del cuerpo. ¿No dejáis uno? Genial. La verdad es que genial. Yo aconsejo a todo el mundo, de verdad, porque al principio cuesta, ¿no? El decidirte y el empezar, sobre todo por vaguería, quizás. Pero luego, una vez que empiezas, pienso que es algo que reconforta bastante, ¿eh? Yo hablo por mí misma, vaya. Yo encantadísima. Satisfecha. Una duchita y acoger a tarde buen ambiente. Eso es. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya han terminado la clase y seguimos preguntando a estas dos alumnas, María José y Marisol, ¿cómo se siente una después de terminar una clase de body balance? Pues muy relajada, descansada, echas todo el estrés del cuerpo, o sea que divinamente. ¿Agota estos 50 minutos de clase? Al revés, no. Sales mejor. Sales mejor de lo que has entrado. Si se hace bien, sales mejor de lo que has entrado. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo body balance? Yo cuatro años. Y eres veterana, ¿no? Bueno. Bueno, cuatro años. ¿Tú, Marisol? Yo cuatro años también, sí. ¿Cómo sales de una clase de body balance? Pues sales muy bien. Sales bien, la verdad. Relajada, bien, con el cuerpo como nuevo. Mejor que dormirte en el sillón una siesta, vamos, viene. Es agotador estos 50 minutos. He visto la clase y la verdad que os veo que he trabajado. La relajación, sales bien. En el momento es esfuerzo. Los ejercicios son esfuerzo, esforzarte, hacer fuerza. Pero al hacer la relajación parece que vienes de un balneario. O sea, la última parte es lo que estáis esperando todas. Desde los pies hasta la cabeza con esa música. Y esa rosalena pues como que casi más relajado a mí. Pero a mí me gusta todo porque el cuerpo coge mucha flexibilidad, mucha fuerza y, hombre, la relajación gusta al final. Pero a mí me gusta venir y hacer lo que hacemos porque poco a poco te vas doblando más de lo que podías, tienes más fuerza. Se nota mucho. La verdad es que se nota mucho. Es recomendable 100%, ¿no? El que no ha venido, que lo pruebe o qué. Pues yo sí, lo recomiendo a todo el mundo. Luego es cada uno sus posibilidades. No te exige más de lo que tú puedas hacer. Y pues sí, ir tú a tu paso, esforzándote un poquito más cada día. Yo muy bien, a mí me gusta. Yo procuro no faltar nunca, vamos. Lo importante es hacer deporte, que el deporte es vida. Y si lo haces a gusto, mejor que mejor. Bueno, chicas, a disfrutar. Gracias. Gracias a vosotros.